¿Alguna vez te pasó que te iba muy bien en el examen de conocimientos teóricos, pero te iba fatal a la hora del examen práctico? Por ejemplo, al sacar tu licencia de conducir, quizá tenías bien toda la teoría sobre las normas de tránsito, sobre cómo encender, cómo meter los cambios al coche y todos aquellos elementos teóricos, incluso de mecánica. Ay, pero a la hora del examen práctico, fuiste un desastre a la hora de encender el motor, se te apagaba cada rato, no podías llevar derechito el carro y un desastre a la hora de estacionarte, tiraste todos los conos y bueno, ¿qué sucedería en ese caso? Pues no te dan la licencia, no apruebas el examen. Oye, ¿y si a los cristianos nos hicieran el examen teórico y el práctico, sucedería que muchos dominan toda la teoría, pero reprueban a la hora de la práctica? Pongamos un hipotético caso, basados en la situación que hoy nos describe la carta de Santiago en la primera lectura, un caso ficticio pero demasiado real y frecuente, que se encuentra a la asamblea reunida celebrando la santa misa, en una lujosa capilla, donde los asistentes están muy bien vestidos, familias acomodadas, escuchando conmovidas el sermón del padrecito que estaba hablando tan hermoso sobre la misericordia. Y en eso, irrumpen el sagrado recinto, una persona con aspecto indigente, que entra con su costal al hombro y una botella de alcohol de la farmacia, y dando tumbos y diciendo incoherencias, se va acercando ante la mirada azorada de todos hacia mero adelante, y se sienta con todo y su olor a un fuerte aliento alcohólico y olor de no haberse bañado en semanas, se sienta junto a la señora más copetona, a la familia más distinguida de aquella asamblea. Bueno, suponiendo que este fuera el examen práctico, ¿qué es lo que haríamos? ¿Lo aprobaríamos? Lo que sucede en la mayoría de los casos es que, a ver, sacristán, saque aquí al Señor, y muchas veces entre tumbos y empujones, se le saca porque ahí no pertenece, porque molesta a las personas que están oyendo el sermón sobre la misericordia para que podamos seguir orando a gusto a Cristo, que su bella imagen, aquella pintura o escultura nos evoca tanto sentimiento, pero verlo en el pobre, en el que sufre, en el hermano de carne y hueso, eso sí ya no nos gusta. Reprobados. Quizá muy bonita la teoría, tanto para el que la predica como para los que la escuchan, pero a la hora de la práctica, chafeamos. Y, ¿sabes? Hoy también el Evangelio nos presenta a otra situación, de quien aprobó el examen teórico, pero reprobó el práctico. El maestro hace la pregunta, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Entonces, Simón Pedro se adelanta para decir, tú eres el Mesías. Simón Pedro, felicidades por no solo tus conocimientos, sino por tu gran fe que te llevó a ver en Jesús al Mesías, al Enviado de Dios, al Hijo de Dios. Pero, llegaba el momento del examen práctico, y ahí el maestro dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por las autoridades, tiene que padecer, tiene que morir y resucitar al tercer día. Y la respuesta de Simón, ¿cuál fue? No, señor, eso a ti no te puede pasar, quítate esas ideas de la cabeza, mejor vamos viendo cómo consolidar tu reino, cómo conseguir más seguidores. Error. Respuesta incorrecta. Reprobado a la hora de la práctica. Muy bien tu respuesta en la teoría. ¿Crees que Jesús es el Mesías? Pero en la práctica, no estarías dispuesto a seguirlo hasta la cruz. Y así también nosotros podemos tener ideas muy correctas y claras sobre la doctrina, sobre la naturaleza de Cristo, sobre los mandamientos, sobre la moral, sobre el derecho canónico y toda la doctrina eclesiástica. Pero no nos pongan enfrente a una tentación porque caemos derechitos. Pero no nos pida el Señor una renuncia para seguirlo con más libertad porque ya no queremos, porque ponemos excusas. No se nos pida perdonar algo que nos cuesta mucho porque siempre tenemos con qué justificarnos. No tengamos que dar testimonio de nuestra fe en un ambiente hostil porque ya nos hacemos como Simón Pedro cuando volvió a reprobar el examen. En la teoría dijo, Señor, yo nunca te traicionaré, yo daré mi vida por ti. Y en el examen práctico, tres veces lo negó. Pero bueno, ¿sabes lo que nos da esperanza a los que sabemos que hemos reprobado el examen teórico? Que el Señor te da oportunidad de volverlo a repetir. Si repruebas el examen, hay oportunidad de hacerlo de nuevo como Simón Pedro, que lo hizo muchas veces hasta que, por fin, en la práctica dio el supremo testimonio de su maestro. Y bueno, a ti y a mí se nos presentarán tantas oportunidades. Entonces, identifica cuándo estás ya en el examen práctico. Es la hora de que se note aquello que sabes. Llega la hora de dar testimonio. Entonces, mira, siempre repasa la teoría. Nunca está de más saber, repasar, reafirmar los conocimientos sobre nuestra fe. Pero por favor, no chafíes a la hora de la práctica. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.